Es momento de hablar de esto que fue icónico, hablamos de un músico paraguayo, hablamos del arpista Quique Pedersen que ejecutó el tema All the Small Things de la banda Blink 182, que bueno, actuaron en la Asunciónico y también gracias a este arpista que nos va a comentar más acerca de este momento, lo que fue, lo que él sintió cómo se dio y bueno, ya le tenemos en comunicación vía Zoom para que nos dé todos los detalles de este gran momento ¿Cómo estás Quique? Bienvenido al Ataque 105 Hola Monse, ¿qué tal? Un gusto Igual, un gusto tenerte con nosotros, gracias por darnos este espacio y bueno, comentanos qué fue lo que pasó, dónde, cómo, danos todos los detalles que queremos conocer más sobre este gran momento en el que pudiste, bueno, deleitarnos también con el arpa, esta canción de Blink 182 Bueno, primeramente, yo trabajo en el Hotel La Misión Sí Toco todas las mañanas en el desayuno y yo me enteré que ellos estaban hospedados ahí y un día antes yo saqué ese tema o sea, saqué ese tema en el arpa entonces, como que, como que le estaba pescando ya a ellos Ah, pues ya estabas imaginando que podía ocurrir Sí, pero no me imaginaba que ellos iban a bajarse ahí para desayunar en el restaurante Fue una casualidad que les encontré y entonces, con mi poco inglés le dije así Bienvenido a Paraguay, Welcome to Paraguay Este es el arpa paraguaya, me gustaría dedicarle esta música y ahí empecé, ahí empecé a tocar Eso fue iniciativa tuya 100%, o sea, vos ideaste todo ese momento Sí, sí, fue mi idea Porque en realidad ahí los que estaban ahí, los del hotel decían Ay, no, no se puede sacar fotos, no se puede hacer nada ¿Y quién grabó ese momento? Le pediste a alguien que te ayude, a alguno de los compañeros, ¿cómo fue? El Mark Mark luego fue el que grabó, ¿verdad? Híjole, qué privilegio Yo creo que por eso es que se viralizó tanto, porque él puso en su cuenta, ¿verdad? En el Instagram, sí Y que fue difícil para que vos puedas La verdad que no me esperaba todo Para que puedas, bueno, tocar ya en el arpa esta canción que es el tema más, creo yo, solicitado de la banda All the Small Things Sí Y la verdad que siempre me gustó Siempre me gustó el rock Yo escucho de todo Y Entonces son temas muy pegajosos, ¿verdad? Así ¿Y cómo le sentiste a ellos al momento de escucharte a vos tocando esta canción? ¿Cuál fue la expresión? ¿Te dijeron algo? ¿Recordás algo más de ese momento? Y le llamó mucho la atención el sonido, ¿verdad? Ay, qué lindo Me dijeron Qué lindo sonido Este es el arpa paraguaya O sea, ¿cuál es la diferencia del arpa paraguaya con otras arpas? Incluso le dijo Y ahí yo le expliqué, ¿verdad? Que las cuerdas van en el medio del cabezal Que es la madera más liviana Y tiene 37 cuerdas Ella me empezó a hacer preguntas técnicas Y Después le dijo que Que es la mejor versión que escuchó Hasta ahora de su música Sí, en su cuenta de Instagram también puso eso Es mucho mejor incluso que nuestra versión Así dijo Así puso en su Instagram En su versión no crean Pero versión instrumental pues Claro, pero evidentemente les llegó el homenaje Porque fue como un homenaje en realidad El que les diste Y qué decía la gente Había más personas Supongo que por ahí se habían emocionado con el momento Ahí en el desayuno Sí, estaba en el staff El staff de ellos Estaba ella con su esposa Con su hijo Y realmente quedaron muy encantados Yo creo que esas son las cosas que llevan de Paraguay Esa calidez humana que tenemos Nuestro arte El cariño de sus fans Claro, por supuesto Es lo que siempre nos caracteriza a los paraguayos La amabilidad Ese gesto que tenemos con el otro Y bueno, sin duda Esto va a quedar en la memoria De ellos Y qué gusto por vos también Que pudiste lograr esto Que si bien no te esperabas Pero finalmente le encontraste en el desayuno Que por ahí con el cansancio Muchas veces No bajan tan temprano Pero que pudieron coincidir contigo Y qué brillante idea Dijiste Bueno, yo me preparo Y lo voy a lograr Y se dio la oportunidad Sí, pero todo fue espontáneo O sea, tampoco yo me esperaba esto Porque yo sabía también Que seguramente ellos están cansados Se merecen desayunar ahí Pero él fue el que dio el ok Era porque Yo primero dije Me gustaría dedicarle a esta música O sea, le dije bien así en inglés Bienvenido a Paraguay Y espero que disfruten Y él dijo Sí, por favor Así De una ¿Verdad? Qué gusto Y allá Ahí se fue Se fue el audio Creo que se fue el audio Bueno Ahí retomamos Él te dio el ok Y nos decía Vos le hiciste la propuesta Tengo esto preparado para ustedes Me dan la posibilidad De tocarles esta canción Y ahí te dio el ok Y bueno Ya quedó esto Como gran recuerdo De la visita de ellos A Paraguay Así mismo Y yo creo Por eso Yo creo que por eso Habrá publicado Porque le llegó Y eso Eso es lo que tiene la música Cuando algo te gusta Cuando uno toca del corazón Porque realmente Yo te toqué del corazón O sea Me nació esto Estuvo un poco nervioso También Claro ¿Cómo manejaste la emoción Del momento Quique? ¿Cómo manejaste eso? Porque imagínate Tenerles ahí A metros Nada más Ahí al lado Y encima grabando Otra vez con el celular Sí Y Estuve un poco nervioso Pero Yo cuando agarro Las cuerdas De mi arpa Ahí ya Toco con Con el sentimiento Con el alma ¿Verdad? Y Es como que me transformo Claro Gracias Y eso fue lo que pasó Sí Con la música Te volvés a centrar En lo tuyo Y bueno Pudiste dar Darlo todo Como se dice Y te tomaste Las fotos también Vimos las fotos Ahí que te pudiste Sacar con ellos Sí Así es Les voy a enviar Tengo una foto De esta mañana Que ya es la despedida Y Inclusive Marc Tiene el arpa Te voy a enviar Esa foto Ah Él sacó también Fotos con el arpa Sí Tocándola Excelente Me encanta Qué gusto Qué bueno Qué bueno Quique Qué feliz Contigo también Que te pudiste Que pudiste lograr Este sueño Me imagino De ser un fan Primero que nada De la banda Y que coincida Justo Que están Que estaban en el hotel Donde vos También trabajás Y que También Hayan coincidido Con el horario Que no hayan tenido Problema con tu propuesta Y que incluso Hayan grabado El momento Y compartido O sea Todos los astros Se te alinearon Quique Como para que esto se dé Así que Felicitaciones nuevamente Y por qué no En algún momento Verde en algún asunción Nico ¿Verdad? ¿Por qué no? Puede ser Sí Sí ¿Por qué no? Ojalá O sea Es que El arpa paraguaya Uno ve como Un instrumento Folclórico Pero O sea Es que Con el arpa Se pueden hacer Muchas cosas Hoy en día Está el arpa Que tiene unas palanquitas Y puede hacer Todos los Los cambios De tonalidades ¿Verdad? Entonces Está en cada uno ¿Verdad? Eso yo le Le digo a mis alumnos ¿Verdad? Que yo le enseño el arpa Le enseño primero Los Los grandes compositores Del arpa Y después Ya uno puede Ir aprendiendo Otro estilo Música Pop Rock Uno puede Realmente se da Para todo ¿Verdad? Totalmente Quique La verdad que Estamos muy contentos Contigo Por esto es Un gran logro Y bueno Esperamos que Te reitero En algún momento Podamos verte también A alguno de estos Festivales Ya como Artista también ¿Por qué no? Y gracias por tu tiempo Y por compartirnos Este gran momento Que viviste con ellos No, gracias a ustedes Por la oportunidad Y cuando quieran Me voy a ir con el arpa Ya está Ya está Vamos a coordinar Listo Muchísimas gracias Gracias Quique Un gran abrazo